O sea, nosotros andamos en una comisión porque nosotros queremos legalizar nuestras tierras, ya tenemos un año y hasta ahora se ha presentado un inconveniente, entonces nosotros queremos que el municipio nos dé la solución. ¿Qué inconvenientes tienen? Que estábamos legalizando las escrituras y nos dicen que no pueden legalizar porque pertenecemos a la comuna Zalango, donde nosotros jamás hemos aceptado querer pertenecer, no. ¿Usted vive en Platanales mismo? ¿En Platanales mismo? Porque entendemos que el recinto Platanales es parte de la jurisdicción de Zalango y anteriormente han venido ellos trabajando en algunos servicios. Claro, nosotros somos de Platanales y nosotros por eso queremos tener nuestra, donde estamos posesionados, legalizados, legalmente. ¿Ustedes quieren seguir perteneciendo o que se definan los límites? No, que se definan los límites porque nosotros somos y pertenecemos al cantón. Hemos pertenecido y seguiremos perteneciendo. No queremos ser comuneros. Ah, no desean ser comuneros. ¿Una decisión de la comuna? Decisión de todos los moradores de Platanales y la mía propia. ¿Qué le dijeron las autoridades aquí en la sesión de consejo que hubo? Que nos van a dar solución y esperamos que como autoridades nos dean solución los anteposibles. ¿Usted lo que quiere en todo caso es legalizar las tierras? Legalizar nuestras tierras, lo que nos pertenece. Vamos, otro morador que tenemos aquí. ¿El nombre suyo es? Ángel López. Ángel López. El morador del recinto de los Platanales. Pues nosotros lo que queremos es estar legalizados hasta donde pertenecen los límites de Salango, que no se pase más ni nosotros tener inconveniente con nadie. Como lo han estado ahorita con las autoridades, lo han dado una respuesta positiva a las que... ¿Cuándo se percataron ustedes de que tenían este problema? Este año que pasó porque ya la gente iba a legalizar su tierra, a sacar su escriturita y verdaderamente que no lo rechazaron porque no podían sacar porque pertenecían a la comuna de Salango y nunca nosotros hemos querido pertenecer. Nosotros somos del recinto de los Platanales y no queremos ser comuneros. Toda la gente se ha puesto que no quiere ser comuneros. Nosotros pertenecemos al cantón de Puerto López. Esas son mis palabritas. Hay personas que ya tienen escritura, ¿no? Sí, ya tienen escritura y no sé cómo hay que hacer porque algunos, hasta ahora poco, han sacado y han ido y dicen que no le valen las escrituras por el motivo que es común, tienen que no sé qué cosa más hacer. Sí, otro problema.